Y va de gira apenas. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Agenda. Como se lo adelanté, hoy me acompaña en el estudio Jorge Michel Grau, cineasta mexicano y director de la película Somos los que hay, que se estrenó la semana pasada. Exactamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Habíamos dicho que se estrenaba hoy, pero no. Hoy empieza su gira en La República, pero la película se estrenó en el Distrito Federal la semana pasada. ¿Y cómo les ha ido? Muy bien, afortunadamente hemos tenido buena respuesta. La gente ha estado yendo a los cines. Y bueno, la expectativa en toda la República se ha generado gracias a eso. ¿Y por qué viene esta expectativa? La película fue seleccionada en Cannes y compitió por la Cámara de Oro. Y a partir de ahí ha estado con mucha suerte en varios festivales, como de buen nivel. Y entonces los seguidores, muchos de ellos por las redes sociales, Twitter y eso, se fueron enterando de la película y que por ahí ganó unos cuantos premios. Y entonces se generó la expectativa. Logramos conseguir distribuidor. La estrenamos la semana pasada y eso ha hecho que la gente de La República la pida. Dices, logramos conseguir distribuidor. ¿Es difícil conseguir un distribuidor para una película? Sí, de hecho creo que es el paso más complicado de todos. Digamos, todo el ejercicio de financiamiento y todo se dio más o menos rápido. La película se terminó de filmar en julio del 2009 y se presenta por primera vez en marzo de este año en el Festival de Guadalajara. Nos tardamos siete meses en conseguir distribuidor aquí en México. Y la película, bueno, ya tenía treinta y tantos festivales, ya se había comprado en otros países. De hecho, se estrenó primero en Inglaterra antes que en México porque no teníamos cómo estrenarla. Entonces, bueno, afortunadamente se acercó una empresa que es Canana, que se jugó el riesgo con nosotros y ya la estrenó. O sea, que nadie es profeta en su propia tierra, es lo que nos estás tratando de decir. Vamos, tenemos un tráiler de la película. Somos los que hay. Vamos a ver este tráiler y ya podemos seguir platicando aquí con su director. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ahí está este tráiler. Ya lo había yo visto en cines. Y bueno, te decía que hay unas escenas que me recuerdan a esta serie del asesino serial Dexter, un asesino serial Robin Hood-esco. Dices que viene inspirado un poco en esto. ¿Qué somos los que hay? Somos lo que hay es una película que trata sobre la desintegración de una familia a raíz de la muerte de su padre. Es como una exploración en cómo se recompone, cómo se reconstituye esta familia para poder sobrevivir. Además que la vuelta de tuerca de la película es que ellos profesan un rito, un dogma de fe que son caníbales. Entonces, a la hora que muere el padre, ya no tienen quien les provee el alimento y tienen que salir a cazar. Entonces, bueno, la película... El padre les proveía este alimento canibalismo para alimentar canibalismo. Les daba carne, les conseguía humanos. Entonces, a partir de su muerte, ellos tienen que salir a cazar y los tres son adolescentes. Entonces, nunca han cazado, no saben qué hacer y viene como toda esta problemática. Su conflicto en realidad es ese. Y bueno, sí está evidentemente inspirado en el género de horror muy cercano al Gore. Y Dexter, esta serie que comentas, pues también está en ese género. Ahora, ¿hay algún mensaje? Pensando en que México vive un momento de violencia importante, ¿hay algún mensaje? De hecho, el canibalismo es completamente alegórico. Un poco se trata de esta familia tratando de sobrevivir, depredando otras tribus, otras minorías, ¿no? Que en México las minorías más vulnerables o en completa indefensión, pues son las mujeres, los gays, los niños de la calle, las prostitutas. Y son a esos grupos los que esta familia va a cazar. Un poco haciendo este juego, ¿no? De la pérdida del tejido social y cómo las autoridades han olvidado a estos grupos. Es una limpieza étnica de los que no son normales, como dirían los que creen que hay que definir entre normal y anormal. Y entonces ellos por eso pueden caminar, como en estos grupos, sin ser descubiertos por absolutamente nadie, ¿no? Porque agarran a gente que a nadie le importa. Exactamente. Y es un poco lo que está sucediendo. Entonces, la alegoría es que, pues, somos... El único depredador del ser humano es el ser humano mismo, ¿no? El lobo es el... El hombre es el lobo del hombre. Entonces, por ahí es, este... ¿no? Como esta alegoría de la película. ¿Quiénes protagonizan la película? La película... Bueno, los tres hermanos son Francisco Barreiro, Alan Chávez y Paulina Gaitán. La mamá es Carmen Beato. Hay un homenaje en la película a Guillermo del Toro y me ayudaron a hacer ese homenaje Juan Carlos Colombo y Daniel Jiménez Cacho. Y los antagónicos son, ¿no? Los policías en este caso son Jorge Zarate y Esteban Soberanes. ¿Por qué el homenaje a Guillermo del Toro? Bueno, es un director, un cineasta que marcó a mi generación entera, ¿no? Cuando yo entré a estudiar cine, Cronos era como la película que estaba, ¿no? En toda la piel de nosotros, ¿no? Y es una película de género, es una ópera prima. Y aquí el chiste es que se pudo hacer la historia, ¿no? Muy pegada a la historia de Cronos. Entonces, es un homenaje a él como cineasta. Ahora, ¿qué papel juega la madre en todo esto? El padre les proveía de alimento, pero ¿a quién le proveía también a la madre? ¿La madre también es caníbal? Sí, la madre, o sea, la familia entera es caníbal. De hecho, un poco... Bueno, en las escenas se ve la madre como agobiada. Entonces, pensé que quizás ella no está, no entiende de qué... No, ella sí es caníbal. De hecho, un poco el ejercicio de este análisis de un dogma de fe es que las mujeres cuidan el rito, ¿no? Las mujeres que son las encargadas de hacer que la tradición, regularmente la tradición familiar pase de generación en generación. Entonces, la madre es la... Cuando desaparece el padre es la que tiene que tomar las riendas. Que es un poco lo que sucede en México, pues, ¿no? Tanto por la ausencia del... Se va a triarcar. Exactamente. Y un poco por la ausencia del padre, pues, por migración, ahora por narco, ¿no? Que todos los hombres están falleciendo. Las familias se quedan sin esta imagen paterna. Y la madre es la que tiene que asumir, ¿no? El control o las riendas de la familia. Pero en este caso en particular, con el rito, ¿no? Que es un poco... En la película no se explica muy bien. Un poco adrede para confundir a los personajes. Obliga, ¿no? Al hijo mayor a ser el líder. Y él es el que tiene el conflicto porque él no quiere ser el líder. Y a partir de ahí, pues, se desarrolla toda la película. Y para hacer esto, para pensar, además, en un tema así, entiendo el mensaje que nos dices, quieres enviar, de esta autodestrucción del humano hacia el humano mismo. Pero, ¿existe algún tipo de investigación de sociedades en donde prevalezca el canibalismo, algo por el estilo? Sí, de hecho, me enfoqué en buscar el rito caníbal, ¿no? Que hoy por hoy sucede en la margen del río Amazonas, en muchas comunidades, en varios países, todavía hay canibalismo tribal y en unas zonas de África. Y también el canibalismo, digamos, citadino o de delito, que regularmente son estos asesinos seriales que terminan comiéndose a sus víctimas. En México hay dos casos muy famosos, que es el caníbal de la Guerrero, ¿no? Y Bulmaro de Dios en Cancún, que también es un caso de canibalismo. Sí, el caníbal de la Guerrero no tiene mucho tiempo. Ahora que lo mencionas... No sé, tendrá unos cuatro años que asesinó a su novia y se comió parte del cuerpo. Y bueno, hay casos como ese, hay muchísimos. Es impresionante la cantidad de casos que fuimos en contra. Sí, bueno, pues imagínate. Algo que uno pensaría que ya no podría existir en el siglo XXI y ahí está presente. Entonces, esta película se estrenó la semana pasada. ¿En qué salas? Estuvimos con 28 copias en todas las salas. Este fin de semana todavía estamos en cartelera, pero ya va a empezar el paseo de la película a la República. Vamos a ir a todas las ciudades y, digamos, si la gente nos ayuda pidiendo la peli, va a ser mucho más fácil hacerles llegar una copia. Yo creo que la película va a estar dando su gira por ahí hasta enero, más o menos. Cuando dices que las tiraron fuera de México antes, ¿cuál fue la reacción allá? Porque creo que, dado el momento que vivimos en México de tanta violencia, la reacción aquí puede ser una y supongo que en Londres, donde hay más tranquilidad, sería otra. Sí, de hecho, se estrena en todo Reino Unido y nos va muy bien. En taquilla duramos casi dos meses en salas y la reacción era justamente esa. Pero a ellos les llamaba mucho la atención que la película no aborda el tema del narco ni de la migración, digamos. Es como un ejercicio más de la violencia en la ciudad, con otras dinámicas. Podría ser en otro país, no tiene que ser México. Exactamente, no tiene que ser México. Y ahí es lo que los creo, digamos, haciendo como ese ejercicio de ver por qué les gusta tanto la película. Es porque es como muy universal estas zonas marginadas de las ciudades donde eso puede suceder. Es Daniel Jiménez Cacho quien sale. Daniel Jiménez Cacho. Que bueno, si no mal recuerdo, de lo reciente que tiene es esta película del libro de Ángeles Mastretta Arráncame la Vida. Fuera de eso, en cuanto a cine, pues hasta ahora hace esto, somos lo que hay. Y es una cosa completamente distinta. Completamente distinta. Y de hecho es el mismo personaje que él interpreta en Cronos. Que ese es el homenaje, digamos, es que esta escena de la morgue donde aparece Daniel Jiménez Cacho y Juan Carlos Colombo, la replico idéntica en la película nada más que 12 años después, con todo un, digamos, con un gag de tiempo, ¿no? Que ellos siguen trabajando en ese mismo lugar 12 años después, buscando salirse de ahí. ¿Algún otro proyecto en Puerta? Ahora hay que promover. Sí, ahorita, pues digamos, un poco estar con la película, acompañarla, tratar de promocionarla, invitar a la gente. Tengo una novela gráfica, estoy haciendo un cómic con un penciler que queremos sacar a la par con la película. Y bueno, ya tengo el guión de mi siguiente película, empezaré a buscar financiamiento en enero. Muy bien, pues Jorge, Michelle Grau, muchísimas gracias por estar aquí, por venirnos a platicar de Somos lo que hay. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, nosotros ahora vamos...